En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El camino de la vida cristiana empieza siempre con el encuentro con Cristo. Cuando nos encontramos con Cristo, nuestras miserias y necesidades se encuentran con Él. Esa es la importancia de la palabra sanación. También Cristo, al comienzo de su misión, según los evangelios, se dedicó extensamente a la sanación. Pero su mensaje original contiene la palabra conversión. No hay oposición entre sanación y conversión. La sanación nos restaura y devuelve fuerzas. Ya sea en nuestro cuerpo o en nuestra alma. Pero esas fuerzas renovadas han de estar al servicio de Dios. En cierto sentido, la sanación prepara para la conversión. Y en realidad, si hay sanación y no hay conversión, La condición de esa persona es peor que al principio. Tener, por ejemplo, un cuerpo muy saludable. Pero un corazón lejos de Dios solo puede producir más abundancia de pecados. La salud no es un fin en sí misma. La salud está al servicio de la fe y el seguimiento de Cristo. Cristo mostró la importancia de la conversión. Cristo mostró la importancia de la conversión. Cuando dijo a aquel paralítico, Tus pecados son perdonados. Fue lo primero que le dijo. Eso nos muestra que la obra de Cristo es en primer lugar interior. Y queda claro que la conversión está en el centro del Evangelio. Y queda claro que la conversión está en el centro del Evangelio. Algunas personas no tienen tan claro esto. En el encuentro con antiguas religiones orientales. Algunos misioneros se han confundido. En el encuentro con antiguos religios. Les admira tanto la paz de estas religiones antiguas. Que llegan a pensar que esa paz equivale a la propuesta de Cristo. Por eso, en el mundo oriental es muy importante esta pregunta. ¿Cuál es exactamente la propuesta de Cristo? ¿Es hermoso que una persona tenga una actitud de paz? ¿Es hermoso que busque armonía con el universo? ¿Es hermoso que tenga una actitud de acogida hacia los hermanos? Pero si yo veo una persona que tiene estas cualidades ¿Debo decir que en ella se realiza el ideal cristiano? ¿Algunos misioneros se han confundido? Al principio querían ofrecer el mensaje de Cristo Pero luego la belleza de las antiguas religiones los ha conquistado a ellos Iban a convertir pero fueron convertidos Sobre todo es difícil este discernimiento Porque en varias religiones orientales hay algo parecido a la conversión Una palabra importante es iluminación En la historia de Buda, por ejemplo Se cuenta que él tuvo una o varias iluminaciones Como fruto de esta luz, él cambió Dejó de apegarse a las cosas de esta tierra Y empezó a vivir en una gran paz Su mensaje habla de desprendimiento y libertad Este mensaje tiene algún parecido con la propuesta cristiana Si una persona está desprendida de las cosas de esta tierra Si busca la pureza espiritual Y es generoso y compasivo Y es generoso y compasivo ¿Para qué necesita el Evangelio? Por eso es explicable que algunos se hayan confundido Un ejemplo de esta confusión es el autor jesuita Anthony de Mello Antony de Mello es un muy buen escritor Es muy agradable leerlo Pero uno puede ver que su propuesta no es una propuesta cristiana En el caso de este autor y en otros autores El lugar importantísimo de la conversión Ha sido tomado por la iluminación La iluminación es algo así como darse cuenta Llegar a un conocimiento secreto pero muy importante Este conocimiento es el centro del mensaje Ya el centro no es Cristo El centro no es la sangre de Cristo Los sacramentos ya no son importantes La Biblia tiene un lugar solamente accidental Uno se da cuenta que algo anda mal con esta forma de hablar Pero la pregunta es difícil Si una persona está desprendida de las cosas de esta tierra Busca pureza espiritual Tiene paz interior Es generoso y compasivo Lo que le hace falta a esa persona No es entonces extraño Que el mensaje cristiano haya penetrado menos en Asia que en otros lugares He hablado con varios misioneros que han venido a Asia Algunos de ellos han quedado francamente desconcertados En occidente estamos acostumbrados a ver la conversión de la siguiente manera Una persona está llena de vicios Se encuentra con Cristo Se libera de los vicios Cristo le ha quitado sus vicios Esa persona tiene una vida nueva Es evidente que se ha convertido Ese es el modelo típico de conversión en occidente Es común escuchar testimonios de esta clase En la primera reunión que nosotros tuvimos Os contaba lo que me sucedió cuando yo era adolescente Y como me impresionó el testimonio de una persona Lo que este hombre contaba era una típica conversión Él decía que había estado como esclavo en los vicios Cristo había llegado a su vida Los vicios habían salido de su vida Y por eso él estaba feliz de ser cristiano Pero ¿qué pasa cuando una persona No tiene esos vicios? Si una persona está desprendida de los bienes de esta tierra Busca la pureza espiritual Tiene paz interior Y es generoso y compasivo Y yo llego donde esa persona hablarle de Cristo Es natural que la persona se pregunte ¿Qué le va a agregar Cristo? Y es natural que el misionero se sienta perplejo De verdad ¿qué es lo que le voy a traer a esta gente? Por eso una persona como Anthony de Mello Anthony de Mello Llegó a sentir que lo que había que hacer Era una equivalencia entre la propuesta cristiana y la propuesta oriental Y se convirtió No en un predicador de Cristo Sino en un predicador de la iluminación Un predicador de la iluminación Tanto en Oriente como en Occidente Nos damos cuenta de lo urgente y difícil que es esta pregunta De verdad ¿qué es lo que propone Cristo? ¿Realmente es universal la propuesta de Cristo? Los cuatro puntos que tenemos en el tablero Nos van a ayudar a examinar esta cuestión Si el tiempo permite los veremos todos ahora Pero si no tendremos que continuar después Empezamos por un texto del capítulo 4 de Lucas Cuando Jesús fue a la sinagoga de Nazaret Hizo una descripción de su propia misión Para ello tomó un texto del profeta Isaías Se encuentra a partir del versículo 16 del capítulo 4 de Lucas El Espíritu del Señor está sobre mí Me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos Y la vista a los ciegos Para dar libertad a los oprimidos Y proclamar un año de gracia del Señor Podemos decir que este primer texto Habla de lo que ya hemos dicho Tiene que ver con la sanación La primera parte de la propuesta cristiana es la sanación Y ya sabemos que la sanación Es corporal pero también espiritual Y hemos visto que la sanación Tiene que ver por ejemplo con la familia Por eso la propuesta cristiana es importante allí donde haya familia Los niños y las niñas de Asia Seguramente necesitan sanación Lo mismo que otros niños y niñas Cuando hablábamos de sanación Mencionamos una cosa Que hay personas que no sienten su valor Es decir, no se sienten valoradas Hay personas a las que no se les ha dado la palabra Es decir, su palabra no ha sido considerada importante Seguramente muchos niños y jóvenes en todo el mundo Sienten eso Que su palabra no importa La presencia de Cristo Que valora la palabra de cada persona Seguramente es una buena noticia En donde haya niños o jóvenes Pero no solo niños y jóvenes Que sucede con las personas mayores Una cosa que me impresionó mucho En mi anterior viaje a Asia Una cosa que sucedió por supuesto en otro país Fue ver la manera como la gente se burla de los ancianos Es algo confuso Porque en unas partes hay gran veneración hacia los ancianos Pero si la cabeza le falla al anciano Yo vi con mis propios ojos Como la gente se burla de ellos Porque dicen cosas tontas O porque repiten mucho O porque ya son inútiles O porque no tienen capacidad De aprender las nuevas tecnologías O porque no tienen capacidad De aprender las nuevas tecnologías La palabra de esos ancianos débiles Ya no importa Yo pregunté si esas burlas eran frecuentes Y alguien del país me dijo que eso sucedía mucho Por eso uno puede suponer que sí se necesita sanación Es hermoso hablar de meditación y recogimiento Cuando el cuerpo está sano y la mente está fuerte Pero qué pasa con los niños Los enfermos Los ancianos ¿Qué pasa con aquellos que sienten Que su palabra no importa? Seguramente ahí hay espacio Para sanación Y hay espacio para conversión Hay una historia de China Que me impresionó Profundamente Una historia del tiempo De Mao Zedong Sabemos que el ejército De Mao Zedong Era muy, muy numeroso El reclutaba gente Entre los campesinos más pobres Eran muy numerosos Pero muy pobres El ejército del emperador Era mucho menos numeroso Pero los soldados del emperador Estaban muy bien entrenados La manera como actuó Mao Zedong fue la siguiente Mao Zedong Vamos a pensar en una ciudad donde están los soldados del emperador. Por dar un ejemplo, supongamos que hay 1500 soldados. Por ejemplo, los del ejército de Mao Zedong iban a ser asesinados por esos soldados. Pero qué pasa si tú envías 50,000 campesinos pobres a atacar a 1,500 soldados. Los soldados podían matar muchísima gente. Y mataban muchísima gente. Por dar un ejemplo, esos 1500 soldados mataban 15,000 campesinos. Pero las fuerzas y los recursos de los soldados no eran infinitos. Después de matar casi 20,000 del ejército de Mao Zedong, los soldados del emperador tenían que rendirse. En muchas de sus batallas, Mao Zedong perdía miles y miles de personas. Las cifras que he dicho aquí son ficticias. Pero la proporción que he dicho no es ficticia. Pero la proporción que he dicho no es ficticia. El resultado final era que Mao Zedong se adueñaba de esa ciudad. Había perdido 20,000 personas. Pero 2,000,000 personas. El emperador había perdido solo 1,500. Pero ahora la ciudad estaba en poder de los comunistas. Esta manera de actuar la repitió en muchos sitios. Y siempre morían miles y miles de su ejército. Un día alguien le preguntó a Mao Zedong. ¿No te importa que en una batalla, en una sola batalla, mueran 20,000 o 30,000 personas? Y él dijo, nosotros somos muchos. Podemos hacer 20,000 personas en una noche. Observemos esa manera de pensar. La persona individual no interesa. Él hablaba de su ejército como hablar de ganado. Perdi 20,000, entraron 30,000. Gané 10,000. La persona individual no interesa. Cristo es exactamente lo opuesto. A Cristo le interesan todos. Al final de nuestra conversación de ayer sobre la sanación interior. Hacíamos una lista de personas que solían ser despreciadas. Si a Mao Zedong no le interesaban hombres sanos y fuertes. En el sentido de que podía perderlos sin remordimiento en un día. Porque 20,000 personas se hacen en una noche. Si a Mao Zedong no le interesaba la gente en su salud, gente sana. ¿Te imaginas si le interesaba algo, un niño enfermo o un anciano, débil mentalmente? ¿Cuánto podía interesarle a él un leproso? Pero Jesús se acerca y toca al leproso. Le devuelve su dignidad. Observa lo que sucedió a la mujer pecadora. Era una pecadora pública. Es horrible decirlo, pero ella era como un juguete sexual. Esa mujer se pone a llorar a los pies de Cristo. ¿Qué importancia puede tener una prostituta para Mao Zedong? Es simplemente una cosa que se usa y se tira. Jesús no solamente le habla con ternura a esa mujer. Jesús no solamente la trata con respeto. Sino que la pone de ejemplo frente a aquel que lo ha invitado a comer. Esto muestra algo muy importante del mensaje cristiano. Algo que nos ha recordado con mucha fuerza el Papa Francisco. Francisco nos habla de la periferia. Que no nos quedemos pensando solamente en el centro. El centro es donde está el poder y donde está la fuerza. En el centro están los sanos y los fuertes. El centro están los inteligentes y los astutos. En las periferias están los pobres y los tristes. Están los periferias están los periferias. Están los periferias y los despreciados. Ese es el tipo de personas que Jesús acoge con más amor. El Papa Francisco nos envía a las periferias. El Papa Francisco nos envía a las periferias. Y eso es lo que nos enseña Lucas 4. Es un mensaje que podemos aplicar a nuestra propia vida. Para aplicarlo solo hay que hacerse esta pregunta. ¿Cuál es la gente a la que yo no suelo tomar en cuenta? Todos tenemos personas con las que nos gusta estar y compartir. Esas personas están en el centro de nuestra atención. Pero podemos aplicarnos el mensaje de las periferias que dice Francisco. ¿No será que tengo a mi alrededor personas a las que nunca doy importancia? Personas de mi familia o de mi comunidad. O pensemos en nuestra oración. ¿Cuáles son las personas por las que nunca hago oración? En mi país he conocido personas. Personas que se consideran buenos católicos. Y hacen mucha oración. Y siempre están rogando por Colombia y por la paz de Colombia. Es una buena intención, por supuesto. Pero no les interesan a esos colombianos los sufrimientos de otras naciones? Pero los colombianos los sufrimientos de otras naciones no tienen ningún problema. Se calcula que hoy en el mundo hay más de doscientas mil personas que sufren esclavitud. Hay más de doscientas mil personas que sufren esclavitud. Personas que no tienen derecho alguno. Que son usados como cosas. ¿Quién reza por esas personas? ¿Quién reza por esas personas? ¿Quién reza por esas personas? En muchos países, también de Asia, hay un negocio absolutamente repugnante. Se le llama turismo sexual. Personas degeneradas de otras partes del mundo vienen a Asia. Y utilizan como prostitutas a menores de edad. Esto sucede con niñas y también con niños. Les pagan una suma miserable. Pero aunque fueran millones de dólares, ¿qué es eso para el daño que les causan? Hay niños y niñas que viven eso todos los días. Yo hablé con un sacerdote que había atendido a esa clase de personas. Me decía que la mayor parte de esos niños y niñas viven drogados todo el tiempo. Porque si acaba el efecto de la droga solo piensan en suicidarse. ¿No se necesita un poco de conversión ahí? Conversión para que se acabe ese negocio sucio. Pero también conversión en nosotros. Para que aprendamos a sentir dolor por el dolor del mundo. Uno empieza a darse cuenta que la paz interior no es todo. De hecho, es muy grave quedarse uno tranquilo. Mientras esta clase de cosas están sucediendo. Por eso la iglesia desde hace muchísimos siglos. Nos ha propuesto como camino de oración los salmos. Los salmos no son una oración tranquila. Los salmos no están hechos para apaciguar nuestra mente. Los salmos no están hechos para apaciguar nuestra mente. Sino para despertarla al fuego de Dios. Ese Dios que le dijo a Moisés. He oído el dolor de mi pueblo. He escuchado sus gritos de dolor. ¿No hay nadie que escuche los gritos de dolor de los niños y las niñas que son prostituidos? Si una persona está pensando solo en su paz interior y se vuelve sordo al dolor de esos niños y niñas ¿No será que ahí hace falta conversión? Por eso el programa espiritual del capítulo 4 de Lucas Es también nuestro programa de vida cristiana De este primer punto debemos recordar la palabra periferias El Papa Francisco la repite con frecuencia Y el Papa Francisco no ha dicho que ese es un mensaje para unos cristianos Es un mensaje para todos los cristianos Cristianos de occidente y también de oriente Misioneros, profesores o monjes de clausura A todos nos interesa este mensaje Porque en realidad no viene del Papa sino que está ya en el Evangelio Y recuerda que puedes aplicarlo en tu propia vida comunitaria Y en tu oración de cada día Pasamos a otro pasaje El capítulo 3 de Lucas Contiene un resumen de la predicación de Juan el Bautista Tal vez os preguntaréis por qué mencionó a Juan el Bautista La razón es que Cristo lo menciona Quiero hacer alusión a dos pasajes de los Evangelios Las citas bíblicas específicas habéis de encontrarlas vosotras Y la persona que no encuentra las citas no debería almorzar La primera cita es cuando Jesús compara su misión y la de Juan Dice Jesucristo ¿A quién podremos comparar esta gente? Se refiere a la gente de su tiempo Y entonces compara a esa gente con dos grupos de niños Niños que se gritan unos a otros Y el grito es este Hemos tocado lamentaciones y no habéis llorado Hemos tocado cantos de fiesta y no habéis bailado Y Jesús explica con esta comparación Que hay una falta de sintonía Entre lo que Dios trae y lo que la gente hace Lo de las lamentaciones Es una referencia a Juan Bautista Que predicó sobre todo penitencia Lo de los cantos alegres Es una referencia a su propia misión Porque en Cristo brilla el mensaje de la gracia Y hay algo que sin embargo tienen en común estas dos escenas La gente no le hizo caso a Juan Y tampoco parecen dóciles al mensaje de Cristo O sea que ese mensaje nos enseña algo Que la misma gente que rechazó a Juan Rechaza a Cristo Ese es un pasaje Vamos con el otro pasaje Una vez le preguntaron a Jesucristo ¿Con qué autoridad haces lo que haces? Y Jesús dijo Yo también voy a hacer una pregunta El bautismo de Juan El bautismo de Juan ¿Venía del cielo o venía de los hombres? Al final los adversarios de Cristo Dijeron que no tenían una respuesta Y Jesús concluyó diciendo Pues yo tampoco les digo ¿Con qué autoridad hago esto? La manera más clásica de interpretar ese pasaje Es darse cuenta que hay que acoger a Juan Para poder acoger a Cristo En verdad, Juan es el precursor Y Jesús habla en ese mismo tono Considerando la continuidad que hay Entre la misión de Juan y su propia misión Esto indica que el pasaje de Lucas capítulo 3 Nos interesa porque Aunque es el mensaje de Juan Es preparación que Cristo acepta Sobre su propia misión ¿Y qué es lo que dice Juan Juan en ese capítulo 3 ¿Y qué es lo que dice Juan? El mensaje de Juan Es un llamado muy fuerte a la conversión El mensaje de Juan Es un llamado muy fuerte a la conversión Que suceda injusticia Y también quiere que evitemos toda hipocresía Y quiere que reconozcamos nuestro pecado Y que necesitamos a Dios Resumiendo el mensaje de Juan Arrepentimiento de los pecados cometidos Sinceridad de corazón Y acciones concretas para superar las injusticias Si estos tres elementos son una buena síntesis del mensaje de Juan Bautista Debemos decir que son también propios del mensaje de Cristo Porque ya hemos visto que hay una continuidad entre la misión del Bautista y la misión de Cristo Por lo tanto sacamos una conclusión La propuesta de Jesucristo Esto incluye también estos tres puntos Que uno sea humilde y reconozca sus pecados Que uno deje toda hipocresía y busque la sinceridad Y que uno sienta repugnancia ante la injusticia y lucha por vencerla Esto es parte de la propuesta cristiana Por supuesto los pecados son distintos en unas personas y en otras Pero cada persona tiene que aprender a examinarse Recordando lo que decimos al comienzo de la misa Ahí nos arrepentimos de los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión En la propuesta cristiana tengo que examinar mis pensamientos, palabras, obras y omisiones Por ejemplo las palabras Según Santa Catalina de Siena A la que ya echabais de menos Nuestras palabras deben servir para estas tres cosas y solo estas tres cosas Para decir y cantar alabanzas al Señor Para reconocer errores y pedir perdón por los pecados Y para ayudar con consuelos y consejos a nuestro prójimo Ese es el correcto uso de la palabra Por consiguiente al examinarnos sobre nuestras palabras Debemos pensar en esos tres criterios Seguramente lo que se salga de ahí es inútil o es pecado Al pensar en nuestras obras No solamente hemos de preguntarnos si son buenas Sino también cómo distribuimos nuestro tiempo Recuerda lo que decíamos en otra clase Cada uno de tus días es una obra de arte Y cuando llega la oración de completas La última oración del día Ese es el momento para entregarle a Dios tu obra de arte ¿Cuántas verdaderas obras de arte le hemos dado al Señor? Tres años equivalen a un poco más de mil días Tres años equivalen a un poco más de mil días 60 años son veinte mil días En Corea una mujer puede aspirar fácilmente a vivir cerca de noventa años Son 30,000 obras de arte Si desperdicias un día no lo puedes recuperar Imagínate lo que es vivir esta espiritualidad Todo el día con todo lo que contiene un día es una obra de arte Y ahora piensa en las omisiones Es decir, las cosas que dejamos de hacer Por ejemplo, cuando uno es poco servicial O cuando uno evita a una persona simplemente porque es antipática Tal vez esa persona necesitaba algo Quizás simplemente una palabra Pero yo evité a esa persona porque me cae mal Ese es un pecado de omisión Un pecado que daña por lo menos parcialmente la obra de arte de ese día Fíjate como el criterio de Lucas 3 No es una cosa simplemente general Tiene que ver con los detalles y lo concreto de cada día Estos dos pasajes del Evangelio de Lucas Ya nos dan una idea bastante aproximada de la propuesta cristiana Pero hay otros elementos que tendremos que comentar después El objetivo es darnos cuenta que la conversión No consiste simplemente en dejar los vicios tradicionales de los occidentales En realidad todos necesitamos conversión Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén